Bueno, ahora les voy a mostrar un típico quiosco uruguayo, de Ciudad de la Costa, en Canelones, se llama El Puente. Vamos a cruzar, vamos a comprar algo, ¿les parece? A ver si no venga nada por la carretera. Y cruzamos. Buenas tardes. Buenas. Yo si te concibo bochoni, te soluciono el problema porque no pensás más que vas a llevar. ¿Ya sabés que vas a llevar bochoni? Claro. No. No fue bien. Lo decimos. 21. ¿Qué puedo poner? ¿Esto con manchería de espinaje? Sí. Se sale 20. ¿Qué puedo poner? ¿Sí? 7,19. ¿Cuánto hay? 19. Igual si no tenés, lo pasé. ¿Qué? 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 Está bien. ¿Qué? Nos vemos. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? ¿Tenés Ricardito? ¿Ricardito por supuesto? El producto uruguayo por excelencia ¿Cómo no tenerlo? Dame un recardito Una barra de chocolate ¿Todo Industria Nacional compras? No, déme... Sí ¿Y cuánto está la caja de cigarro? 58 le va ¿Cuánto voy ahí? Dije, acá tenés, mirá, te digo 72 pesos 72 ¿No un verde? 77 ¿Cuánto está el país? 40 pesos creo que está hoy No, hoy está 30 Pero cambia todos los días Muy bien, ¿cuánto le debo? 102 pesos ¿Puedo quedarlo viendo 2 pesos? No, de ninguna manera Faltá Gracias, caballero No, por nada ¿Nos vemos? Salveo Pasadlo bien Bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado Nos vemos Aquí estátiva Sí, 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 sí Prácepeto Sí, sí, sí